Desde el pasado 23 de abril el gobierno municipal de San Gil por intermedio del secretario del interior abogado Jaime Chacón se anunció que el ejecutivo local aseguraría la proyección de arreglar las barandas metálicas que colapsaron en el sector del acceso al puente peatonal de la casa de mercado y que unen las vías entre la carrera 11 y carrera 12 o avenida Santander Eso le corresponde a la administración municipal por cuanto es un espacio público y como tal a nosotros nos corresponde Nosotros venimos con el doctor Álvaro Josué trabajando para disponer unos recursos desde el año pasado por una solicitud que nos hizo muy amablemente el honorable concejal Chaparro Él nos ha venido insistiendo en unas mejoras que hay que hacerle a este sector del puente incluso con alumbrado, con las barandas, los pisos y el doctor Álvaro Josué tiene eso previsto para asignarle unos recursos ahora y poder recuperar este sector que es muy importante para San Gil El titular de la Secretaría del Interior hizo el anuncio de designar comisión para inspeccionar el lugar Nosotros vamos a solicitarle hoy a la Secretaría de Planeación que se realice una visita técnica al sector con el fin de determinar las medidas necesarias que haya que tomar para evitar cualquier situación que se nos presente un accidente o cualquier cosa que se nos pueda presentar en el sector Según este funcionario ya hay una tarea trazada para la sección de planeación municipal El municipio va a hacer una inversión de unos recursos en ese sitio y vamos a contemplar lógicamente en ese mantenimiento del puente también el arreglo de las barandas Entonces ya se hizo la visita correspondiente y estamos elaborando el proyecto para poder hacer la inversión Esperamos que pronto se pueda realizar esa inversión para que se solucione también de igual forma El inconveniente que se presenta de la baranda que por varios motivos está en el piso y pues ha creado, está creando una inseguridad en el tránsito de los peatones El profesional sostiene que ahora viene la etapa de mirar los aspectos técnicos de la baranda metálica El empedrado, el ducto del alcantarillado que pasa por debajo de este lugar Además dice que los aspectos presupuestales están definidos Los recursos están ya con la destinación y la elaboración del proyecto puede durar 15 o 10 días máximo y el resto del trámite requiere un poco más de tiempo y por eso estamos adelantando la parte que nos corresponde como Secretaría de Planeación en la elaboración del proyecto